Creo que el análisis es claro que las necesidades son tan grandes que no serán cubiertas por dinero público. Así que necesitamos movilizar capital privado y los bancos de desarrollo como nosotros pueden ser un puente entre esas necesidades públicas y el capital privado. Creo que es un papel muy importante que tenemos que jugar. Nosotros desde Bebo en Colombia firmamos una financiación de 50 millones de dólares a finales de agosto dedicada para que nosotros podamos financiar a clientes en proyectos que tengan un impacto positivo en la biodiversidad. 50 millones de los cuales al menos la mitad, 25 millones, tienen que estar dedicados a pequeña y mediana empresa. Esta financiación con la CAF fue una financiación que conseguimos acordar y firmar en un plazo récord con una agilidad extraordinaria, lo cual es muy bueno porque aquí no hay tiempo que perder. La CAF es una compañía muy productiva y muy productiva de CAFW desde hace muchos años. Y hay una cooperación muy confiante y muy fructosa. Y CAF es también muy innovador. Y creo que todos tenemos que buscar innovaciones para encontrar nuevas formas de movilizar capital privado. 10 millones de dólares con movilizar capital. Nueva lectura ¡Gracias!